El tramo Hoy, 13 de noviembre, la iglesia recuerda a San Diego, hermano Lego. Nació en España en el año 1400. Fue admitido como religioso franciscano y pese a que había hecho muy pocos estudios, fue muy iluminado para dar respuestas en temas espirituales, sobre todo en los más difíciles. Diego fue enviado como misionero a las Islas Canarias y allá logró la conversión de muchos paganos y la no esclavización de los nativos por parte de los colonos. Por esas labores apostólicas, sus superiores lo nombraron superior de la comunidad, desempeñando ese cargo a cabalidad. En los últimos años de su vida pasó días enteros dedicados a la oración y al ver un crucifijo quedaba en éxtasis. Su amor por la Virgen Santísima era inmenso y untaba a los enfermos con un poco de aceite de la lámpara de su altar, logrando aromáticamente su curación. Murió el 13 de noviembre del año 1463. En su sepulcro se obraron muchos milagros. Fue canonizado en el año 1588. Aprendamos a ser disponibles como San Diego para cumplir así los designios de Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!